De alguna forma, institucionalizar, desde ahora y para siempre, que dentro de lo que es el presupuesto para obras y servicios, tenemos una parte proporcional, parece que era el 10%, ¿no, Alfonso?, que se destine a temas de accesibilidad. De esa forma, no tendremos que los meses que se pueda hacer, se harán, los meses que no se pueda hacer, se irán acumulando y tendremos ahí un remanente, una cantidad de dinero remanente, pues no solamente para mantenimiento, si es que lo necesita, sino también para habilitar de manera accesible pues algunas zonas que puedan estar más, en este caso, menos importantes para el ayuntamiento. Y otra de las mociones que se presentan, en este caso, es en el área de medioambiente y ordenación territorial, hace referencia, pues, a complementar, de alguna manera, una moción que aprobamos por unanimidad ya en su día en este ayuntamiento y era la referida al canon de depuración, que recuerdan ustedes que fue una orden que salió en noviembre del año 2010 por parte de la Junta de Andalucía, se estableció un nuevo canon que venía a paliar la realización de las necesidades que en materia de depuración de aguas residuales y transporte de las mismas se necesitaba en la Junta. Y que en lo concerniente a Linares, pues, eran los colectores de los núcleos de población cercanos y la planta, la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales, la EDAR, de Linares, que como ustedes saben, pues, ya se ha quedado pequeña y eso provoca que cuando todo el tratamiento que hay que hacerle al agua no es posible, pues, parte de esa agua irá directamente vertida sin ningún tipo de depuración, pues, al arroyo. Se aprobó, como digo, en aquel momento hicimos una moción, puesto que las obras estas eran de cargo de la Junta de Andalucía y viendo que la Junta de Andalucía no lo hacía, nosotros lo que solicitamos en ese momento era que se permitiera al ayuntamiento gestionar directamente el dinero de ese canon para que nosotros hiciéramos la obra. Lo aprobamos así, se mandó directamente a la Junta y la Junta lo denegó de manera taxativa. Sin embargo, nos encontramos con que esa obra que proviene o está proyectada en noviembre del 2010, eso venía a dar cobertura a una directiva de la Unión Europea, directiva de la Unión Europea que fijaba como plazo máximo para la terminación de la ejecución de esa obra el 2015. Y es por esto por lo que nosotros lo que venimos es a reclamarle a la Junta de Andalucía ese cumplimiento. Planteamos que se cree un fondo, fondo local para promoción de la accesibilidad. Esta es una moción que nosotros vamos, una propuesta que ya vamos incluida en el programa electoral, como otras muchas o la gran mayoría de las que presentamos vía moción, pero que además creemos que es el momento oportuno para su presentación, puesto que es un tema que ahora mismo está de plena actualidad. Yo creo que desde hace ya muchos años nosotros en la moción hacíamos referencia a las dos últimas corporaciones locales. Creemos que la accesibilidad es como una bandera que se ha enarbolado en este ayuntamiento y estamos muy orgullosos en la medida también de nuestra contribución a esa cuestión. Y ahora probablemente estamos en ese momento más álgido. El hecho de que hace unos días recogiera el Ayuntamiento de Linares el premio de accesibilidad Reina Sofía yo creo que da muestra del nivel que hemos alcanzado en esta materia. Y por tanto, creemos que también por eso es el momento oportuno para tomar una medida que venga a garantizar en cierta medida que esta bandera, que en su momento iniciamos, pues que continúe en las posteriores corporaciones. Y la mejor manera que hemos pensado para que esta cuestión permanezca viva es pues que se cree un compromiso de tal manera que haya una partida específica en cada uno de los presupuestos de cada año, una partida específica que tenga por finalidad la eliminación de barreras, ¿no? De la eliminación de actuaciones de accesibilidad que sean necesarias dentro de la ciudad. Y que ese planteamiento se haga en una cuantía mínima que nosotros hemos establecido en el 10% del presupuesto que haya para obras e infraestructuras, pero que evidentemente no es esta la cuestión fundamental. Si un año tiene que ser el 15, si otro año por cuestiones puede ser, pero que de alguna manera haya un compromiso específico para que esta cuestión no se deje. ¿Por qué? Evidentemente, la primera y razón fundamental es que todos tenemos que tener claro que no hemos agotado esta materia en Linares. Es decir, que quede sumamente claro que en Linares quedan todavía muchos itinerarios accesibles por seguir desarrollando. Quedan muchas zonas en Linares donde se tiene que seguir afrontando la materia de accesibilidad. No nos podemos de alguna manera ya plantear, ya no han dado los premios, ya tenemos toda esta cuestión absolutamente resuelta, no nos queda que seguir trabajando en esta cuestión todavía mucho. Y evidentemente, pues como casi todo en la vida, lo que hay que seguir trabajando es a base de seguir poniendo dinero. Entonces, la primera necesidad es esa. Además, yo creo que es una necesidad en la que todos debamos estar de acuerdo. Creo incluso que ya en su momento, cuando el alcalde recogió el premio, hizo referencia a las necesidades sobre esta materia y a la cuestión de seguir trabajando. Por lo tanto, el primer motivo es que no es una cuestión maladina, una cuestión que vayamos de alguna manera como un canto de sirena, sino que necesitamos seguir gastando cada uno de los años dinero en esta cuestión. El segundo motivo o la segunda cuestión por la que creemos que es oportuno es porque es de alguna manera, estamos facilitando la posibilidad de controlar que se siga haciendo sobre esta cuestión. Desde el mismo momento que estamos estableciendo una partida específica sobre esta cuestión, el resto de los grupos políticos podrán, de alguna manera, saber si se está gastando, si no se está gastando, cómo se está realizando esa materia o participar también, puesto que hay una partida específica, dónde sería más oportuno poder gastarlo en una cuestión. Si no tenemos una partida específica en esta cuestión, pues difícilmente se va a poder desarrollar. Y en tercer lugar, por una cuestión de que perdure en el tiempo. ¿Perdure en el tiempo? ¿En qué sentido lo planteamos? Pues actualmente tenemos muy claro que hay un consenso grande entre los tres grupos políticos que están representando a los ciudadanos en el Ayuntamiento de Linares, un consenso muy importante sobre esta cuestión. Y lo que pretendemos es que este consenso quede de alguna manera planificado, que quede de alguna manera para que continúe en aquellas posibles corporaciones que vengan después. ¿Por qué? Porque, aunque muchas veces no lo parezca, la cuestión de la política es efímera. Entonces, evidentemente, las personas pasan. Pero no deben de pasar aquellas políticas que están generando beneficios para los ciudadanos. Y particularmente, nosotros al menos somos de la opinión que la accesibilidad, es decir, los beneficios que está generando a Linares, el que sea ahora una ciudad donde uno pueda desplazarse con mayor facilidad, encuentre menos barreras, está generando beneficios. Por lo tanto, lo que queremos es que eso, de alguna manera, persista en posteriores corporaciones, con independencia de las personas que estén en las mismas. La cuestión de que se plantea un fondo es porque precisamente los legisladores se han establecido que era un arma oportuna. Por ejemplo, la Ley 1.99 de Atención a Personas con Discapacidad en Andalucía ya hablaba de que este fondo se planteara. Y posteriormente, en el Real Decreto 239.09 de desarrollo de esa Ley de Atención a Personas con Discapacidad fue cuando expresamente ya se ha creado en la Junta de Andalucía un fondo específico sobre esta materia. Y entonces, sería oportuno que aprovecháramos nosotros. En ese fondo específico que tiene la Junta de Andalucía a este fin, pueden solicitar acciones de accesibilidad el resto de los municipios. Pues, particularmente, lo que consideramos es que si nosotros ya tenemos también un fondo específico en esa cuestión, podíamos compatibilizar. Todos yo creo que ya tenemos conciencia que la mayoría de muchas partidas que se solicitan a través de programas, son programas que vienen confinanciados, pues, precisamente, si nosotros ya a esa Administración le decimos que ya tenemos un fondo también para esa cuestión, a lo mejor también nos genera la posibilidad de obtener fondos de otras Administraciones, en este caso de la Junta de Andalucía, para esta finalidad. Y yo, por último, simplemente, sí queríamos hacer una manifestación que la incluimos expresamente en la moción. Es decir, lo que no esperemos es que se malinterprete el planteamiento de esta moción, en el sentido de que no tiene por objeto una crítica sobre esta materia, que tampoco tendría ningún sentido, puesto que particularmente es una cuestión en la que creo que se estaba trabajando bastante bien. Es decir, por tanto, no significa que es algo que no estamos haciendo. Es decir, que se le vea esa posibilidad de futuro que nosotros le estamos dando y de que perdure en el tiempo este tipo de políticas. Y esa es verdaderamente la finalidad. Es decir, no estamos, de alguna manera, solicitando una partida para este año, no estamos solicitando una partida para el año que viene. Estamos solicitando una partida que se mantenga en el tiempo sobre esta cuestión. Bueno, la moción esta que se presenta se debe, tal como ha explicado Antonio, pues a lo que nosotros estimamos, y parece obvio que es una tardanza de la Junta de Andalucía, en realizar la obra que tiene comprometida, no solo con Linares o la provincia, sino con toda nuestra comunidad, puesto que desde 2010, que se aprobó el canon que estamos pagando todos en el recibo de la depuración de agua, que tenía como objeto colaborar de una manera económica, directa, de los usuarios con esta obra de mejora del saneamiento de toda la comunidad, pues la verdad es que hasta el presente no hemos tenido noticias de cuáles son las actuaciones que está llevando. Sí sabemos, y estamos hablando de 2010, que el Consejo de Gobierno de la Junta, de acuerdo con el Parlamento, que como es lógico, puesto que eran los mismos exactamente, pues declararon que las obras que se pretendían realizar eran de interés de la comunidad. Estamos hablando de 2010 y una declaración de obras de interés. Lamentablemente, no sabemos cómo se valora el interés de la Junta por estos aspectos, que lamentablemente también han tenido que venir impuestos por una directiva, o recomendado, por una directiva de la comunidad europea, puesto que, como ustedes saben, en el tema de la depuración de vertido, es fundamental en el ciclo integral del agua, puesto que lo que nosotros estamos echando por esos cauces, después aprovechados por otras poblaciones, para riego o incluso para una posible depuración, y entonces lo único que hacemos, si nosotros en cabecera no estamos resolviendo estos temas de una manera adecuada, es complicarnos, puesto que todos pertenecemos casi a la misma cuenca hidrográfica, pues los costos generales de toda la comunidad, aparte del daño ecológico que eso supone en nuestros ríos y cauces normales. El plan era, en principio, adecuado, se había previsto 1.765 millones de euros, que es una cantidad bastante importante, y sobre todo, además, estamos hablando de 2010, que supongo que ahora ya nos costará algo más, y se preveía hacer una, bueno, los contratos directos que iban a generar estas obras, porque al final también esto repercute, eran 28.400 en toda la comunidad. Concretamente, en la provincia de Jaén las obras estaban valoradas en 164 millones de euros y habría correspondido por esa regla de tres simples aproximadamente 2.600 puestos de trabajo. Eso puede sonar mucho o poco, pero teniendo en cuenta que en Jaén actualmente hay del orden de 50.000 parados, pues supone pues una importancia, un numerito bastante importante, estamos hablando de un 5%, si esto estuviera en marcha, solo como efecto directo. Si eso lo trasladáramos a Linares, teniendo en cuenta que nosotros llevamos a gala haber colaborado con la cifra de paro en un porcentaje del 20% del total provincial, pues estamos hablando de 500, más de 500 puestos de trabajo, que no sé si alguna empresa de Linares tiene ahora mismo disponibilidad esos 500 puestos de trabajo. Pero en fin, no se trata de eso, lo que está claro es que esto tenía un plazo, el plazo es final 2015, 2015, aunque no lo parezca, es pasado mañana, sobre todo en tema de obras de cierta envergadura y no se han empezado. Estas obras no es mover un tabique y hacer dos azulejos, estas obras suelen ser importantes, una ampliación de una edad. Obviamente significa una regeneración de lo existente y ampliación de todas sus instalaciones, tanto de obra civil como las instalaciones propiamente dichas, de acometida importante y demás, y esto no se hace de un día para otro. Por tener una idea, normalmente los plazos que suele colocar la propia Junta en este tipo de operaciones, pues suele rondar los 18 o 24 meses, poniendo ya que esto sea muy urgente, pues vamos a poner los 18, pero es que ya no nos quedan. Entonces, lo grave es que ni siquiera tenemos ni conocimiento exacto de cuándo se van a ejecutar, ni cuándo se van a empezar, ni en qué situación están los proyectos. Pero, lamentablemente, no solo desde el punto de vista local de Linares, sino de ninguna otra planta de Andalucía. Entonces, claro, realmente no sé quién organiza esto, pero creo que es mejorable. Desde el punto de vista nuestro, local, pues necesitamos esa ampliación de la estación depuradora, porque, como se acaba de comentar, el plazo termina 2015 y no termina 2015 y después te dan otros plazos ya por gusto. O sea, esto ya tiene sus plazos más fijados y aparecen las sanciones. A nosotros se nos pidió a todos los ciudadanos que aportáramos un cano en cada uno de nuestros recibos y eso hemos estado haciendo. Todos, todos, de manera directa estamos sufragando y ya llevamos aportado con fondos propios de los ciudadanos 200 millones de euros. De esos 200 millones de euros no sabemos dónde ha ido ni una pesita. Hasta ahora el resto de dinero que se supone que eran fondos europeos y demás estarán gestionados también suponemos por el mismo que gestionan los fondos europeos que son para la rehabilitación de nuestro palacio municipal. O sea, desconocido. Como todos ustedes saben también esos son fondos europeos pero lamentablemente no sabemos dónde están ni cómo lo están manipulando quizás suene un poco raro pero la verdad es que no sabemos dónde lo están colocando. El problema de esto esos fondos están muy claros son finalistas tienen que estar destinados para todas las operaciones de depuración de mejora de la depuración de toda la comunidad y en concreto hay una parte que es de Linares y no sabemos ni cuándo lo van a empezar y especialmente no lo sabemos cuándo van a terminar. hasta ahora se nos ha dicho por parte de algunos que se supone que están defendiendo a la Junta ahora más que nunca que es que tenemos que ser solidarios y lo estamos siendo todos estamos siendo solidarios toda la comunidad con el resto el problema será si la Junta va a ser solidaria con nosotros cuando vengan las notificaciones de sanciones porque no van a venir a la Junta las sanciones vendrán directamente a los ayuntamientos incumplidores ¿vamos a seguir siendo solidarios o vamos a seguir pagando y sufriendo no solo el que no hagamos las estaciones depuradoras no solo que estemos pagando la parte que nos han pedido en el canon en nuestros recibos sino incluso los daños desde el punto de vista ecológico y medioambiental que se están produciendo. No.